¿Cuál es tu análisis respecto a las últimas encuestas? No hay varias, han salido la de Datum, en fin, la de Apoyo, que siempre está ahí, pero esta última, ¿no?, la de IEP, que pone en primer lugar ya a Johnny Lescano, en segundo lugar a Rafael López Aliaga y en tercer lugar a Keiko Fujimori, ha desplazado a Forsyth hasta el quinto lugar. Bueno, en realidad, primero que nada, hay que señalar que con los tamaños de muestra que están realizándose, las diferencias entre los candidatos son inexistentes, ¿no? Es decir, podemos hablar de un primero y de cuatro, cinco o seis segundos, dependiendo de la encuestadora, del tamaño de encuestas, perdón, de la cantidad de encuestas que haya realizado. El segundo está el tema metodológico, que también plantea problemas en varios de los casos, hay mezclas entre presencial, telefónico o telefónico solo, presencial solo, lo cual las hace no necesariamente comparables unas con otras. Creo que de todas maneras, si uno quiere sacar alguna conclusión de lo que está apareciendo en cifras, es primero que sigue ganando, no sabe, no responde, no votaría por ninguno, y si le aumentamos a las personas que podrían cambiar su intención de voto en lo que falta en los 29 días que faltan para las elecciones, básicamente tendríamos alrededor del 50% del electorado moviéndose, que es muchísimo más de lo que obtiene en cualquiera de los casos al que coloquen en primer lugar. Entonces, realmente es lamentable una cortina en el Teral donde llegar alrededor de 10% es un motivo de festejo, es como, ah, ya estamos en la segunda vuelta, cuando en realidad eso en términos de gobernabilidad, en términos de evaluar la sintonía entre la clase política y la población, arroja resultados muy negativos. Ahora, esta cifra que acabas de dar es importante y peligrosa. El 50% del electorado o de la cifra de los encuestados se sigue moviendo. ¿Eso qué implica? Porque, claro, algunos constitucionalistas o algunos especialistas lo que mencionan es que en esta elección va a haber poca representatividad. Por tanto, el que gane no va a tener tanta representatividad y tanto peso en los cinco años, y ya de por sí estamos inestables. ¿Eso no generaría gran estabilidad en nuestro país en los próximos cinco años? Por supuesto, ese es uno de los problemas. Ya hemos visto lo que ha sucedido cuando un candidato que pasó con un porcentaje inferior al 20% finalmente termina ganando la presidencia, ¿no? Es decir, no se toma la segunda vuelta a crisis, inevitablemente, pero eso no significa incluso ganar más en legitimidad o ganar más en respaldo. O sea, legalmente funciona así las elecciones en nuestro país, pero definitivamente no necesariamente eso ayuda al tema de gobernabilidad. Lo vemos también en los gobiernos regionales. De acuerdo a la ley, si no alcanzan como mínimo al 30, tienen que ir a segunda vuelta. Los que han ganado en segunda vuelta no es que necesariamente les vaya mejor, porque es una legitimidad ganada en la fuerza. El problema que tenemos que resolver de fondo es cómo tenemos una mejor oferta electoral, cómo se garantiza que lleguen a la contienda opciones que realmente satisfagan a la gente, qué mecanismos se van a hacer para que las alternativas sean mejores, ¿no? Y yo creo que porque se pone mucho énfasis y ahora, bueno, ahora se dice el electorado, piensa bien por qué vas a votar, de qué depende. Pero a veces, o para un sector muy importante, puede ser una decisión que no los va a satisfacer de ninguna manera. Bueno, parece ser que los resultados, más allá, bueno, no, teniendo en cuenta todos los candidatos, es decir, todos los candidatos, no va a satisfacer a nadie, porque ayer en el Twitter lo que se leía era, no hay ni siquiera mal menor. Entonces, si no hay oferta electoral, posiblemente el porcentaje, uno, de ausentismo sea más alto o el porcentaje de viciados sea más alto en la historia de nuestro país? A ver, el tema del ausentismo podría haberse afectado particularmente, además, si es que estamos en una situación de crisis sanitaria que no se controla. En países como Bolivia o como en Ecuador, que han tenido elecciones relativamente hace poco y en medio de la pandemia, los niveles de ausentismo no han sido elevados. Sin embargo, debemos recordar que en ambos casos había candidatos que arrastraban muchísima mayor votación, ¿no? Es decir, en el caso de Ecuador, en la segunda vuelta, ha habido un candidato con más de 30 y dos candidatos con alrededor de 20. Entonces, tres candidatos citaban el 70% de la votación. Es una cosa muy distinta a la que estamos viendo en este momento y con un número muy similar de candidaturas. Entonces, aquí en el Perú probablemente o pudiera ser que esto sea un disuasivo si es que, además, el tema de la pandemia no amaina de forma significativa. La otra consecuencia, más que el voto de ninguno viciado, porque ahí hay la idea en la gente que el voto viciado o el voto en blanco beneficia al primero, ¿no? Entonces, como hay esa tendencia o ese convencimiento, lo que normalmente suele pasar es que la gente decide en la cosa y decide por cuestiones muy subgencias, ¿no? O sea, es decir, ¿quién les parece el menos peligroso? ¿Quién les parece el que menos posibilidades tendría que ganar? A ver, dime un nombre, ¿no es cierto? A ver si me suena. Entonces, ese tipo de razonamiento puede dar lugar a grandes sorpresas el día de las elecciones. Y a grandes sorpresas con relación a que aparezcan agrupaciones que no estaban realmente registradas o apareciendo con posibilidades, ¿no? Porque finalmente la gente expresa su descontento votando por cualquiera. A veces en ese cualquiera pueden, ¿cómo se llama? Ganar los antisistemas. Los que más rechazo muestren a lo que está ocurriendo. Eso va a tener también mucho que ver con lo que ocurra en el debate que normalmente organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, pero los debates, generalmente todo el mundo dice sí porque queremos escuchar las propuestas, porque queremos ver, digamos, cuál va a ser el trabajo, pero al final los debates no ganan las propuestas, según nuestra experiencia, sino gana... Sí, sí, perdón. ¿Qué gana? O sea, ¿qué gana? Cuéntanos. Gana básicamente la actitud del candidato. O sea, que aparezca como que domina el tema, en algunas ocasiones que aparezca como el que genera consensos, que aparezca como el más capaz. O sea, depende mucho de cómo el candidato transmita, ¿no? Y además, incluso, no solamente se trata de ganar, sino de a veces de generar movilizaciones. Por ejemplo, en el debate anterior, ¿no es cierto?, en un debate anterior donde participó Verónica Mendoza y Goyo, Goyo tuvo un 5% solamente de esa presentación del debate, o sea, alimentó un sector que había venido trabajando, y eso definitivamente le restó posibilidades a Verónica Mendoza. Es decir, pueden aparecer allí personajes que no van a ganar, pero que generen movilización al interior de las dinámicas del electorado. Entonces, en ese sentido, son importantes. O sea, yo creo que gana más los sentimientos, gana más la emoción, pero es importante porque para muchos va a ser la única posibilidad de verlos, ¿no? O sea, la única posibilidad porque no tienen tampoco mucho interés en seguirlos. Pero, ¿no es muy responsable, o sí? A ver, de parte del electorado, señalas, debemos tener en cuenta que el electorado actualmente lo que está es absolutamente decepcionado, ¿no? Hemos pasado una experiencia traumática reciente, en la que luego de haberse durante casi un año dicho que estábamos gobernados casi por un santo, resulta que no existía tal cosa, resulta que realmente había un montón de problemas, que no se compraron vacunas, o se compraron o se dejó, como a mí, en relación con vacunas que están puestas en duda. Entonces, eso es un efecto traumático para una sociedad. O sea, estamos eligiendo en un momento en que tenemos una... Además de lo que son los años anteriores, ¿no? O sea, todo este proceso que hemos vivido, en realidad, en los últimos años, ha sido de desgaste, de incremento de la desconfianza, de la decepción de la gente, y a eso se ha sumado este escenario terrible durante la pandemia, donde hemos sido muchos rankings, el país que peor ha manejado la situación. Entonces, a esta población golpeada, a esta población que no tiene oxígeno, a esta población que tiene que enfrentar el problema de alimentarse cada día, o de ver cómo paga sus deudas, o cómo no cierra su negocio, le estamos diciendo que se dedique a analizar a 18 candidatos, ¿no es cierto?, para asegurarse que entre esas 18 opciones no hay ninguna mejor, no está la aguja en el pajar, es un poco irreal, ¿no? Ok, Giovanna, pero a ver, si tú dices que en los debates la gente tiene que ver algo totalmente emocional, es decir, crear empatía con el candidato, el candidato puede decir cualquier cosa, y entre las promesas, porque obviamente la población ya está harta, quiere cosas prácticas, es decir, temas de salud, entonces, o temas de educación, ¿no? Es decir, a mí me pueden prometer, sobre todo la gente que lo necesita, es traer oxígeno, traer ivermectina, o traer más vacunas, como otros decir que va a ir él mismo a traer las vacunas, cuando hay cosas que son imposibles de cumplir por un tema de sistema, ¿no?, de sistema y burocracia, pero la gente igual se lo va a creer y va a votar por él, y al final cuando no le pueda, digamos, cumplir la promesa, vamos a volver a tener esta decepción, entonces, ¿cómo hacemos, cómo hacemos para romper este círculo vicioso, solamente cambiando el sistema? A ver, es que no hay otra alternativa, porque yo no digo que las personas deban ver lo emocional, o deban ver la actitud, yo le estoy diciendo que eso es lo que ven, y eso es lo que ven precisamente porque las promesas saben que se las lleva el viento, y es más, aquí también habría que tener en cuenta todos los que aplaudieron, por ejemplo, que Ollanta Humala no cumpliera con las promesas que hizo durante su campaña, es decir, más lo aplaudían determinados sectores en la medida que menos cumplía, entonces, porque se decía, ah, no, es que ya entendió, no es cierto, que llegado al poder es otra cosa, cuando debía haber existido siempre un ánimo de cumplir con lo que se comprometió, entonces, la verdad es que creo que de alguna manera estamos recogiendo muchas cosas que se han ido sembrando a lo largo del tiempo, y no necesariamente desde la población, sino desde los liderazgos, desde los medios de comunicación, que son una gran, digamos, una gran plataforma para informar o para orientar y para desorientar también, entonces, realmente estamos recogiendo ese tema, y entonces la gente dice, finalmente tengo que votar por aquel que me sienta que me inspira alguna confianza, o voto simplemente para mostrar mi descontento, mi mal humor, y que se vayan todos, entonces, sí, eso es un problema, ¿cómo cambias eso ahora? La verdad yo no tengo muchas expectativas sobre el resultado electoral, esperemos que el que salga elegido nos sorprenda, y digamos, este fue mal candidato, pero es buen gobernante, o sea hombre o mujer, pero realmente ahora es muy difícil, porque para tener una mejor propuesta necesitamos un sistema diferente, necesitamos una reforma política que no se dio, que no terminó de cuajar, y volvemos a estar en un proceso electoral donde las cosas no permiten, el sistema no permite que haya mejores filtros, que lleguen gente más idónea, tal vez de alguna manera lo que ayude este proceso es a depurar, muchas agrupaciones que perderán la inscripción por no pasar la valla, tal vez eso también sea un proceso que digamos sea beneficioso en el mediano y largo plazo, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta de que ese hito no va a ser el trascendental, porque lamentablemente llegamos al mismo con las mismas reglas de siempre. Giovanna, ¿estamos jugando en la ruleta rusa, te parece? Sí, o sea, la verdad que sí, estamos esperando a ver si, y digo, si sucede algo diferente de lo que ha ocurrido hasta el momento, nos hace pensar que es lo más probable, entonces hay que cambiar muchas cosas, pero a la vez es un muy mal momento para cambiar, ¿no es cierto? Porque las crisis como las que vivimos, tan terribles, realmente hacen que la gente se aferre a lo que ya está, ¿no? Es que eso prácticamente explicaba también la intención de mucha gente, que no se vaya a Vizcarra, ¿no? A pesar de que era bastante evidente las falencias que tenía como gobierno, más allá de lo que después se descubrió, porque claro, en situación de crisis la gente no quiere que se mueva nada, ¿no? O sea... Ahora, Giovanna, una de las cosas que tú mencionas que es importante, ya nos tenemos que ir, así que te hago la última, y es que una cosa es el Ejecutivo, pero va de la mano con el Legislativo, y el Congreso que se viene, no sabemos si va a ser una ayuda o no necesariamente, es decir, hay candidatos que si ganan, no van a tener Congreso siquiera, o sea, no van a tener bancada, perdón. Bueno, eso es otro gran problema, ¿no? Y creo que además del tema de la demanda, porque yo creo que habría mucha gente que quisiera no tener que votar por el Congreso, y que de hecho no lo va a hacer, porque ya hemos visto que la cantidad de gente que vota para el Congreso es muchísimo menor, y eso aunado al sistema de reparto de curules que tiene el país, va a hacer que pueda ocurrir que alguien que en la práctica no tiene mucha diferencia con el resto, termine teniendo una distancia en número de congresistas enorme, ¿no? Porque así está hecho el sistema, lo cual es otro problema. Y entonces nos vamos a encontrar con el problema de hoy, porque hoy día tenemos un Congreso, ¿no es cierto?, que ha sido elegido hace poco con el cual la gente no se siente identificada, y que la siente origen de muchos de los problemas. Y es un Congreso que no tiene mucho tiempo en ejercicio, es un Congreso que teóricamente se creó para generar el proceso de estabilidad para llegar al nuevo gobierno, y eso no está ocurriendo, y entonces la gente dice que lo vuelvan a cerrar, acabamos de votar, o sea, acabamos de escogerlo y ya no lo queremos. Entonces, por eso es que son tan escépticas sobre el real impacto que van a tener los nuevos resultados, ¿no?, los que tengamos el 11 de abril. Muy bien, muchísimas gracias, Giovanna Peñaflor, por haber estado con nosotros, hacer este análisis de las encuestas, lo que realmente significa y cuál podría ser el panorama. Me ha dejado un poco preocupada, creo que a mí y a varios, al decir que eso podría ser una ruleta rusa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Giovanna Peñaflor. Gracias, Giovanna Peñaflor.